Dale pa' atrás, dale pa' atrás, tú estás grabando ya, ¿ya tú te fuiste pre? Ya, eso es el... Introduce el show, open mic. Yo, estamos aquí en la 171, Giron y Towson, la gente bacana, Monkey Money, Tali y Mesía, A-E-I-O-U, U-A. Ya tú sabes todo, estamos aquí en the open mic. Monkey Money, Sean Black, you already know the hotness coming through with the flavors. This is open mic, my gente. This no son gente filmada, this son gente que está con hambre, buscando talento, enseñándole al pueblo de que no solamente nosotros, que estamos dándole la cara y demostrándole por los videos y por el trabajo de nosotros, que somos los únicos que estamos, ¿no? Atrás de la cámara hay mucho talento y nosotros estamos dándole el apoyo para que ellos salgan a la luz. Ven, ya. ¿El Guerrero Musical? Sí, el Guerrero Musical, desde la VHz, mi encigui. ¡No fuimos! Dice sí, yo, yo, yo. Se coló este raperito sonando hasta en Internet. No suono en la emisora, pero suono en tu PC. Yo no tengo la culpa que tenga talento y que yo esté rompiendo el video, solamente que se haya subiendo el impedimento. Pero eso no es nada porque nunca yo voy a caer. Pueden joderse ustedes y ver mi voz crecer. Es claro, es cierto, que no tengo mucha fama Pero tinto a mi talento, he trepado mucha rama Simonses con su vara, pudo abrir el mar Te juro que con esto, la tierra va a temblar Yo voy a ser la causa de que llegue el juicio final Cuando suene la trompeta es porque yo voy a cantar Atento a Blue, 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 ya tengo mi fan club Ya yo suelto el clarín, bebo chiqueta blue Así que guardé mate, yo siento el amacate En esta vuelta va a tener que suicidarte Yo sé que te gusta y sí Yo también siento algo por ti Y yo sé, sé que tú Quieres ser mi bebé Yo sé que te gusta y sí Mi amor, yo también siento algo por ti Y yo sé, sé que tú Quieres ser mi bebé y tú Cuando pienses más y déjame saber Que soy con el que sueñas rozándote la piel Tengo que confesar que me gustas también Y me quiero perder contigo pa' un lugar y nunca volver Dile a tu novio que se quite, que no se buque, que lo pique Él nunca hace que te existes, en cambio yo hago que lo obligues Mami ven a botar el estrés, vamos a hacer unas dos y tres Al derecho, al derecho, al lado y al revés Y que en la cama yo me vuelvo un rey Yo sé que te gusta y sí Mi amor, yo también siento algo por ti Y yo sé, sé que tú Quieres ser mi bebé y tú Yo sé que te gusta y sí Gracias por ver el video